Sí, acá se recoge todos los alimentos que botan los mayoristas por no vender cómodo. Ellos prefieren botar a la basura y eso recogemos. Gente pobre comemos de esto. ¿Usted lo lleva para su hogar? Sí, para el hogar, para la casa. Llevamos todo lo que encontramos acá. Miren, 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 miren. Este ají lo acaban de sacar de acá, de la basura, del suelo, enterito. A ver, ¿bota fruta o bota? Mira, fruta, mano, fruta. Melón, hermano. Enterito. ¿Qué te voy a decir, hermano? Nunca yo les voy a dar. ¿Está rico o no está rico? Hermoso, delicioso, hermano. Está bueno, ¿no? El día de hoy la misión es encontrar a las personas que se alimentan de la basura. Y bueno, ahora nos encontramos en La Parada. Para los que no sepan, La Parada es un mercado en donde venden legumbres, tubérculos, verduras, de todo para el hogar. Esta es la avenida San Pablo. Y todo lo que vemos acá son los puestos de los comerciantes que venden sus productos a por montón, obviamente. Y claro, diariamente los comerciantes no venden todos sus productos y siempre hay sobrantes. ¿Y saben qué hacen con eso? Pues sí, lo desechan. Por ejemplo, aquí vemos un montículo de basura que son los sobrantes que no han vendido los comerciantes de La Parada. Y así, en las zonas aledañas y cercanas a este mercado vamos a encontrar muchos montículos de basura provenientes del mercado. Y lo que para la mayoría es basura, para otros termina siendo una oportunidad para alimentarse a ellos y a su familia. Ya que día tras día vienen muchas personas a La Parada a recuperar alimentos de la basura con la intención de llevarse un plato a la mesa de su hogar. Aunque suene increíble, es la realidad. Y ustedes ya saben, la misión es encontrar a esas personas y les digo desde ya que va a ser difícil. Porque lo más probable es que las cámaras le incomoden, así es que vamos una vez, ¿no? Vamos a comenzar ya. Bueno, bueno, acabo de ver a la primera señora que está recuperando alimentos, al parecer, delante mío. Así que vamos a acercarnos, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Mami, está recuperando alberja. Oye, están buenas las alberjas, ¿no? Sí. Están buenas, ¿eh? Y acá hay bastante, mira, para recuperar. De acá a este costal de basura la señora ha recuperado. Acá hay más. Acá también hay espinaca. Hay bastante verdura metido en este montículo de basura. Y acá viene la gente a recuperar. Ah, casi nos vamos de cara porque... Bueno, sí nos fuimos de cara porque la tía estaba un poco incómoda con las cámaras. Pero aún así pudieron ver de que la señora estaba recuperando alberjas que estaban en buen estado. Pero ya saben, no es la única que recupera alimentos de la basura porque hay muchas personas más. Y así es que vamos a tratar de conocer a más personas. Vamos para allá. Pausa. Quiero aprovechar para contarte del sponsor del día de hoy que es BetBoom. Un casino confiable con soporte 24-7, retiros y depósitos al instante. Y en donde puedes hacer tus apuestas deportivas de fútbol, básquet, tenis o lo que quieras, hermano. También cuenta con juegos interactivos y registrarte es súper sencillo. Es más, con mi código francito podrás obtener hasta el 100% de bono en tu primer depósito. Por cierto, en el comentario fijado de este video voy a dejar el link para que puedas hacerlo. En fin, gracias BetBoom por auspiciar este video. Miren, cualquiera diría que esa señora con esa bolsa que tiene ahí abajo ha venido a hacer compras. Pero no, ha venido a recuperar alimentos de la basura. Al igual que ese señor de ahí. ¿Vienen a recuperar lo que aún está rescatable en esta zona? Sí, acá se recoge todos los alimentos que votan los mayoristas por no vender cómodo. Ellos prefieren botar a la basura y eso recogemos. Gente pobre comemos esto. ¿Usted lo lleva para su hogar? Sí, para el hogar, para la casa. Llevamos todo lo que encontramos acá. De esa manera sobrevivimos nosotros. ¿Vienen todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días vivimos acá, todos los días. Lo que votan ellos recogemos y con eso vivimos nosotros. De acá, de acá recogiendo, cocinamos papitas, picando, picando, juntamos fruta, lo que sea comemos de acá. ¿No ha pescado ninguna enfermedad? No, 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 todavía no, gracias al señor. ¿Cómo hace para evitar enfermedades en este lugar que está un poquito difícil? Estamos con guantes, a veces evitamos agarrar las cosas prohibidas. ¿Nos puede mostrar qué ha recuperado? ¿Recuperó un poco de perejil? ¿Esto lo ha recuperado? Perejil y hierbabuena. Perejil y hierbabuena, miren, parece que la señora ha venido a hacer compras, pero no. ¿Está limpiecito? Sí, sí, así lo botan y recogemos. Hierba también, ahí lo cogí para la tos. Son borrajas, hierbas, borrajas, eucalipto, para la tos. ¿De qué distrito es usted? Yo soy de San Juan del Urigancho, yo vengo. Uf, es sorprendente. Y eso que la parada es uno de los mercados más populares de toda Lima y yo ni he enterado de que había gente con ese estilo de vida, ¿no? Pero bueno, ahora les cuento algo que he estado ahí averiguando, googleando por internet. Resulta de que en otras partes del mundo a esta acción de recuperar alimentos de la basura le llaman friganismo, tal cual como lo escuchan. Y ya se volvió como un estilo de vida. Es más, en Europa existen personas que se alimentan de la basura por voluntad propia. O sea, pese a que tienen el dinero para comprarse su alimento en el supermercado, prefieren comer de la basura. La diferencia es que aquí en Lima, Perú, lo hacen netamente por necesidad, por la pobreza. A ver, se acerca una persona que nos está pasando la voz desde el otro extremo. A la pecausa. ¿Qué fue, bandido? ¿Qué fue? ¿De dónde eres tú? Y ahí de ese güey donde me viste ese día que estaba saliendo ahí. ¿No te vi bien? ¿A dónde es tu casa? A ver, muéstranos. Ahí está, mamá. A ver, nos va a mostrar su casa. No, ese no es mi casa. Ese es mi relax para meter mi lindo marihuana en toda la causa. Y ahí está mi compañero que lo estimo bastante, que lo considero que algún día quisiera que se lo lleve. Y cómo quisiera salir, que salga de este mundo, causa. Ah, ustedes viven acá en este contenedor. Él vive ahí, mamá. ¿Como el Chavo del Ocho o algo así? Exacto, mi cosita, mamá. ¿Cuál es tu apodo? El apodo Terry, mamá. Terry. ¿De qué barrio eres, neto? Yo soy pirano, mamá. ¿Pirano? ¿Y qué haces acá? Yo acá con problemas, mamá. ¡Mano, chapa todo, chapa! Mano, estamos grabando la gente que recupera alimentos de la basura. ¿Tú recuperas alimentos? Mano, yo reciclo. ¿Para qué te voy a decir? Yo me tiro la vida, mano. Yo también a veces como en la basura, mi neto. Mira, acá como lo ves, mi compañero. También reciclo como es, mano. ¿De acá sacan verduras también? También verduras. Mano, acá viene gente que se lleva para su comida y todo. ¿Como qué cositas recuperas? A ver, muéstranme. ¿Cómo se recupera la fruta, la verdura? A ver. La señora que viene se lleva estas verduras. Que hay gente que la bota. Las limpian, mano. ¡Oye, hermano! Está enterito, ¿eh? Claro, de la vez, mira. Solo le sacan esto y lo llevan. O a veces llevan como el culantro. Lo comienzan a coger, mano. ¿Cómo lo vi? Mira, a ver. Culantro, mano. Enterito, ¿eh? Enterito, hijo. ¿Y eso ya te preparas tu comida ya? Claro, con ese amo mi ceviche acá, mano. Hazte tu ceviche, hermano. Ya no sabes. Ahora bien. Ceviche norteño. Pero la gente de acá saca para llevar para su casa también, ¿no? Exacto, hermano. Y aparte para negocio. No, negocio ya no hay ya. Negocio es aparte ya. Esto es lo que vienen a recalcar acá son para... Para loba. Exactamente, hermano. El ají, hermano, ve. El rico ají, ve. Miren, enterito el ají, ¿eh? Miren, 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 miren. Este ají lo acaban de sacar de acá, de la basura, del suelo, enterito. Miren. El pimentón está en perfectas condiciones. Hay gente que no tiene para comer, no tiene para comprar. Rescatan lo que sirve, lo llevan para su casa para la comida, hermano. Mira, fruta, hermano, fruta. Melón, hermano. Enterito. ¿Qué te voy a decir, hermano? Discúlpame que no me lavo la mano, pero mira. A ver, haz una demostración. ¿Qué pasa, mi hermano? Nunca yo no le voy a dar. ¿Está rico o no está rico? Hermoso, delicioso, hermano. Está bueno, ¿no? Es más que obvio que la gente aquí puede pescar una enfermedad. Miren, aquí vienen a orinar y cerca está todo este montículo de basura, que es de donde comió hace un momento el pata. Y yo sé que a muchos de ustedes les puede perturbar esto, pero es la realidad desde el día a día de muchas personas. Pensé que aquí en la parada solamente recuperaban verduras, tubérculos, legumbres, pero no. Acabo de darme cuenta de que también hay personas que vienen a llevarse vísceras de pollo de la basura. Y lo vi. Sí, había un señor que estaba recuperando, bueno, recogiendo eso de la basura. Es más, hasta le pregunté por qué lo hacía, pero no me quiso responder. No sé cuál es la finalidad, para qué se lo lleva, para comérselo él, para dárselo a los chanchos, al perro, no lo sé. Pero el señor estaba llevándose vísceras. Y sí, es impactante porque el olor era muy nauseabundo, era horrible, es verdad. ¿Qué tal? ¿Este es tu carro? No, acá la gente dio un chalequeo de acá. Mira ese carro, güey. Mira este carro, mira este carro. Pura lata, hermano, mira las llantas. Mira las llantas. Miren, ahí llevan. Esta es una calabaza recuperada. Recuperan el choclo también en la mazorca. Recuperan acá las verduras. A la miércoles, este carro está a las justas. 70 años el carrito. Vamos a ver el timón, hermano. ¡A la mierda! Puta, no jodas, güey. Mira esto. ¡Puta madre! Mira, a ver, a ver. ¿Esto está permitido? ¡Ah, no pasa! ¡Ay, puta, qué pendejo! ¿Dónde la compra la cachina? ¡La cachina! ¡Allá, la cachina! ¡Tacora, Tacora! No, tengo mis carros, es una reliquia, a causa. ¿A cuánto lo venden? ¡Ví, tablero! ¡Puta madre! ¡Voy te va a tener tecnología! ¡Se salió! ¡Portátil, su tablero es portátil! ¡Hala! A ver, miren el carrito cómo está. Y aún así funciona. La cuestión está en que este carro es usado para llevar alimentos que se recuperan de la basura, como ustedes vieron. Ahora, ¿esto para qué lo llevan? O sea, la va... La chanchería, Chato, para su barrio, para Villa El Salvador, ¿no, Chato? ¿Villa? ¡No me jodas! ¿Llega hasta Villa El Salvador? Esto, llega a Villa aún. ¿Llega a Villa El Salvador? Claro, pues... Ahorita se va a recolectar más el Chato. Ok, ok, se acaba de terminar este video. La verdad es que tuvimos que irnos antes de lo que nosotros esperábamos porque la gente de ahí empezó a decirnos, oigan, tengan cuidado porque mientras más tarde sea, más peligrosa la cosa, ¿eh? Entonces, escapada, misión cumplida. Hemos encontrado a las personas que consumen alimentos de la basura. Y la verdad es que a mí me pareció un tema interesante. No sé a ustedes, comentenmelo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó este video? Y obviamente el mensaje está claro. Valoren su comida, hermano. Valoren el plato que tienen en su mesa. Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Hasta yo me he olvidado de eso. Pero bueno, este video es como que te da un golpe contra la realidad, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene y tiene que recogerte la basura. Ya saben, si quieren seguir apoyando mi trabajo, mi proyecto, pueden suscribirse y darle like. Porque es sumamente importante. De esta manera yo me motivo a seguir y traer contenido súper creativo. Porque esa es mi propuesta, ser diferente, desmarcarme del resto. Sin nada más creer, nos vemos en unos cuantos días más. Ahora sí, chau, fita.